Música Es un gusto compartir con ustedes una bellísima experiencia que vivimos con Jorgelina y fue la visita a la Feria de Milán la Expo Feria del Móvil Internacional donde nos pudimos encontrar face to face con todos los diseños que hemos visto tanto en revistas y a través de toda nuestra carrera con los pop del diseño y aparte poder comprobar que realmente el mundo está globalizado y que la Argentina a través de marcas como la que nosotros manejamos acerca a estas latitudes los últimos diseños, los más vanguardistas de las mejores marcas del mundo La Expo Feria es una maravilla que se inició en el año 1961 con un grupo de empresarios italianos y diseñadores que querían dar a conocer al mundo y hacer negocios con todo el mundo de sus tan afamados diseños A partir de 1961 se fue incrementando cada vez más la importancia de las ferias se agregó en el 73 la Eurocuchina y esto era en el centro de Milán en el lugar que se llama Fiera porque en italiano Feria es Fiera y resulta que le encargaron a un genio como el arquitecto Massimiliano Fucsas que realizara el inmueble en un gigantesco predio para la nueva Feria de Milán Eligieron para implantar el predio de la feria una ciudad satélite de Milán que se llama Ro que por supuesto está en las afueras se llega en tren o en subte y es magnífico, una experiencia increíble es como una gigantesca bóveda que serpentea, que va ondulando y con un ancho de 40 metros por 40 metros de altura una estructura toda metálica triangulada sellada y terminada con cristales va generando ese gigantesco gusano como le decíamos nosotros y por dentro se van alojando todos los pabellones de exposición La feria es una experiencia sensacional donde se encuentran arquitectos de todo el mundo podemos ver los looks de los arquitectos los japoneses se lookan muchísimo con gorrita, con lentes aunque hiciera muchísimo calor con abrigos cruzados con sus atallés cruzados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!